Si bien puede que la gente diga sí, pero acá no se hacen las pruebas, es decir, vamos a hacer medidas. No digo, evidentemente todos tenían libertad de circulación, libertad de salir a trabajar, entonces evidentemente el salario o el ingreso tenían y evidentemente sobre su ingreso podían hacer sus gastos. Eso era la normalidad, pero con esta situación, ¿qué vino a cambiar? Y prácticamente en algunos casos, porque hay gente, deben salir a trabajar para obtener su ingreso diario. En el grupo 2. Con respecto a ese grupo, creo que ingresaría acá y se nos está haciendo una pregunta. ¿Qué pasaría así para un emprendedor? ¿Cuál sería una opción para solucionar el problema? Creo que un emprendedor entraría en ese primer grupo entonces. Sí, correcto, porque para entender, o sea, si vamos a decir que acá están todas las personas que no tienen salario fijo, los emprendedores no tienen salario fijo, a no ser que, no sé, haya cerrado un contrato por un año y que venga, digamos, en función a ese contrato, un importe fijo todos los meses, es una cosa. Pero normalmente el emprendedor no tiene nada fijo, o sea, lucha. ¿Normalmente si trabaja en la hora? Claro. Un contrato, pero es por servicio. Si ese mes se le canceló el servicio que estaba haciendo porque la gente de la empresa no se junta, entonces tampoco va a percibir el dinero. Claro, entonces, en el primer grupo para mí están aquellos que no tienen salario fijo y tenían que salir sí o sí a trabajar, ¿verdad? En el grupo 2 vamos a, mentalmente vamos a tratar de graficar eso, ¿sí? En el grupo 2 van las personas que tienen un salario fijo, asegurado, por ser o funcionarios públicos o empresas que en la pandemia se actúan y trabajan de igual manera, no sé, la financiera, estas empresas, los supermercados 24 horas, por ejemplo, que están trabajando de todos modos con las medidas, pero sus empleados, digamos, reciben igual un salario, ¿verdad? Entonces, puede ser que trabajen en horario reducido, tengo, por ejemplo, mi cuña es, mi hermana está en los bancos y ella me cuenta, no, ahora nuestro horario se redujo, no nos vamos todos los días, yo siempre le pregunto, ¿y Pablo igual su sueldo? O sea, ¿están recibiendo? Sí, estamos recibiendo, hasta el momento en teoría tenemos que recibir nuestro sueldo. Entonces, en ese grupo están esa cantidad de personas. Y después tenemos un grupo 3, que podemos decir que son las personas que son dueñas de negocios, y ojo que estos negocios pueden ser pequeños, medianos o grandes, ¿verdad? Entonces, si dijimos la situación entre grupos, vamos a poder ver cuál es la situación de cada grupo. Entonces, ya que estamos hablando de los grupos, recuérdense del primer grupo, aquello que no tienen salario fijo, donde decía la persona que escribía ahí en... Ajá, ¿verdad? ¿Qué harían? Los prendedores metidos adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacían antes de la pandemia? Evidentemente, todos tenían libertad de circulación, libertad de salir, a trabajar. Entonces, evidentemente, el salario o el ingreso tenían, y evidentemente sobre sus ingresos podían hacer sus gastos, ¿verdad? Eso era la normalidad. Pero con esta situación, ¿qué hizo cambiar? Y prácticamente, en algunos casos, porque hay gente que todavía, emprendedora, sigue viendo la forma de enviar todavía su producto a través de servicios de delivery, de hacer propaganda en las redes sociales, y todavía tiene un pequeño ingreso. Seguramente no es el mismo volumen de ingresos que tenía cuando no estaba la pandemia, pero todavía tiene un pequeño ingreso. Pero así como hay gente que todavía tiene un pequeño ingreso, por lo poco que puede vender, hay gente que no vende nada, porque está en una situación donde, si bien yo soy emprendedor, hago mi servicio, pero justo estoy en un grupo donde no me permiten hacer lo que antes venía haciendo, y no tengo forma de salir a las calles y tampoco puedo hacerlo por internet. ¿Y quiénes son esos? Por ejemplo, estaba viendo ayer justamente un animador de eventos, un animador de eventos que se iba hacia una fiesta lleno de gente, tenía, digamos, ese trabajo por internet. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Un disque? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, ese tipo de... Seguramente la gente tiene su ejemplo, ¿verdad? O sea, vos seguramente conoces gente que también está metida dentro de ese grupo. Entonces, ¿qué nos queda? Si esa es la situación, lo primero que vemos es lo que el gobierno trata de hacer para paliar, digamos, la medida en Paraguay, para los que están en el extranjero, por si no lo saben, digamos, el gobierno trata de ayudar a este grupo con un programa de ayuda que en este caso está en Guaraní, que en Ñangarecó, ¿verdad? En Ñangarecó, por ejemplo... ¿Eh? Sí, pero... Quiero mencionar todos los programas, ¿sí? El primero, en Ñangarecó, era para la ayuda, ahí justamente, el motor de ayuda, que es referencia monetaria, para la compra de alimentos y productos de higiene a unas 330 mil familias. Eso fue lo primero que sacó el gobierno, ¿sí? Hay que entender que el cultivo salió después de Ñangarecó. Ñangarecó, entonces, era una ayuda alimenticia o de productos de limpieza para misturar un poco esos primeros días. Pretendía, supuestamente, entregar 500 mil guaraníes a 330 familias. Eso hace algo así como 165 mil millones de guaraníes al tipo de cambio de ayer, porque no sé ahora cuánto está, 6.380 de cambio de chaco. Hace 25 millones de dólares, más o menos, que por ese problema, que iba a entrar para la ayuda, ¿sí? ¿Pero es suficiente? Claro que no. O sea, yo recibí un 500 mil de un ingreso que evidentemente puede variar en función de la actividad que hacía. No me es suficiente para sobrevivir. Eso es lo que todo percibió desde el instante 1, digamos, desde la primera medida. Entonces, sale otro programa, pero este yo creo que es más bien dirigido para el grupo 2, y voy a explicar por qué, ¿verdad? En el grupo 2 dijimos que estaban los que tenían, digamos, salario seguro y se han conocido a trabajar, ya sea porque pueden ser empleados públicos o empresas que todavía necesitan, digamos, el trabajo y que están abonando todavía al salario. Acá podemos meter a lo que están formalmente, es decir, hacen un aporte IPS y ese aporte IPS sale con otro nombre o un programa diferente en donde el gobierno dice, bueno, a través de IPS vamos a poder enviar, digamos, también una ayuda, pero van a tener que inscribirse. Entonces, sale la opción para aquellas personas que quedaban cesadas en su función. Entonces, hacete cuenta que las empresas dijeron, bueno, con esta pandemia no vamos a poder continuar pagando los salarios, entonces vamos a tener que hacer algo para poder subsistir. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y vamos a tener que echar algunos y vamos a tener que suspenderle algo. Entonces, las empresas lo que hacían era enviaban a vacaciones forzadas, por llamar de alguna forma, a un grupo de funcionarios, evidentemente porque no había actividad para ellos, por las medidas se decía inicialmente que iban a estar solamente aquellas personas que iban a poder hacer lo prescindible, o sea, lo imprescindible dentro del trabajo y los demás iban a poder ya hacer la cuarentena. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, si esta gente, si las empresas se inscribían en el Ministerio del Trabajo para poder justamente hacer que los que iban a quedar cesados en su trabajo reciban esa ayuda, iban a poder hacerlo a través del IPS. El IPS también envió entonces una ayuda de 100 millones de dólares, ¿sí? Y esto llega otra vez acá a una de las personas que iban a quedar cesadas en un valor de un millón, un millón noventa y seis mil, que es la mitad de los, a ver un poco, la mitad de un salario mínimo para todas aquellas personas que tenían, digamos, dos salarios, hasta dos salarios, ¿verdad? Entonces, esa es una ayuda que a eso, que estaban en el sector formal, por llamar de alguna forma, también iban a entrar para ayudar. Después tenemos el programa Pestibó, ¿verdad? El programa Pestibó, que mencionabas inicialmente, se dio justamente para todos aquellos que no estaban en el programa de Ñangarecó para recibir esos quinientos y piquitos mil o quinientos mil. Entonces, acá se dio la chance de que entren, digamos, una cantidad de hasta quinientos mil personas. Pero al final fueron un millón, veintiocho mil personas, dijo ayer el presidente, que estaban inscritos para recibir, digamos, los subsidios. Pero otra vez son subsidios que se transcriben en millones de electrónicos y de quinientos, cuarenta y ocho mil, casi quinientos cincuenta. Entonces, la situación que se encuentra, digamos, en estos primeros dos grupos son que los subsidios de Ñangarecó, los subsidios de Ejecutivo y los de IPS sirven para paliar inicialmente esa pérdida del salario, esa pérdida del ingreso y solamente es una ayuda. Claro que no es suficiente. Entonces, ahí es donde tiene que aflorar la creatividad de qué es lo que podemos hacer en esta nueva situación. Sí, acá por ejemplo lo escribía así, también de Brasil, está el grupo de los desempleados por esta situación, lo que estabas comentando también. Hay otro grupo también que se quedó sin trabajo a raíz de esto. No eran ni vacaciones, tomate tus vacaciones forzadas y te sigo pagando tanto. No, eran muchísimos desempleados. Por otra parte, también nos dice acá Alex Ferreira, las pandemias siempre nos obligaron a cambiar las cosas para bien. Creo que la economía es la que va a cambiar post-COVID-19. Esperemos que sea para bien. En el caso de este área de producción también lo conozco, que en este momento está súper parado también. Sí, totalmente. O sea, y después dentro del taller del grupo 3 que habíamos enumerado ahora, y en el grupo 3, los dueños, ¿sí? Porque las finanzas personales, de acuerdo a mi situación, yo tengo que hacer. Entonces ya hablamos del grupo donde no tienen hoy trabajo porque no pueden salir. Ya hablamos de aquellos que siguen teniendo su ingreso y eso probablemente son los que están más bien. Pero ahí hay que hablar de que estos están más comprometidos con la exposición, no sé, los policías que están en la calle, los fiscales que están haciendo los controles, gente que está trabajando que recibe su salario porque está expuesta. Los de blanco que están ahí en el primer anillo de la sanidad, digamos, que también reciben su salario, pero el riesgo es mucho más que aquel que está en su casa haciendo la cuarentena, digamos, ¿verdad? Y después están los empresarios. Los empresarios que tienen básicamente un problema más grande encima no reciben la ayuda del gobierno porque el gobierno supone que estos tuvieron la suficiente astucia, la suficiente habilidad para poder justamente llegar a ese nivel de empresario y no depender del gobierno, básicamente. Entonces a ellos les dijeron, no, no, ustedes no van a recibir subsidio, ustedes van a recibir ayuda financiera. Mientras el préstamo blando te vamos a hacer atraer el sistema financiero. Entonces viene la teoría, ¿sí? Porque los empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas tenían la chance de poder acudir a, creo que banco de fomento, no sé si se abrió para todos los bancos, pero en principio iba a ser banco de fomento. Y qué pasó al final, o qué pasa actualmente, que se presentan a hacer las solicitudes de los créditos y estos son rechazados por los departamentos de riesgo, digamos. Entonces, tan blando como se creía que iban a ser estos créditos, finalmente no fueron como tal se dijo. Entonces ahí es donde entra una situación muy incómoda.